¿Ves? ¿Qué estás? ¿Ves? Mucho cuidadito por lo que vas a decir. Mejor dime, ¿qué es tu mamá? ¿También? ¿Tu mamá tiene dos trabajos para darles un punto? ¿Te más considerar? Ya, tú sabes que si te vas a poner la forma, mejor me voy. No, tranquilízate. ¿Ves? Vamos a tomar un tapetito. Siéntate. Te voy por él. ¡Vale, vale! Si ya no, ¿serás que tú puedes ayudar a la familia? Si ya no puedo pagar con nada. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¡Ay, aguanta, física, sino va yo lo mejor me voy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a tomar un tapetito. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! de una madre de sus dos hijas. Doña Lucrecia era una señora de gozos con mucho dinero. Esos son dos hijas, Ingra, y Proye, si estamos acostumbradas a un niño de vida. Espérate, espérate, abuela. Lucrecia, Ingra, Proye, abuela, que se hace de cuantos de ustedes. Es el bueno que se nos escucha en el día de hoy. Como te decía, Doña Lucrecia era una señora con mucho dinero. Sí. A ti, hija. Cierto. Mira, sí. Ya hay una vez que se me ponen a hacer una señora y es increíble. Tienes toda la razón. Es que nadie se explica. Una iglesia que estaba en bandas rotas y el dinero apareció de la nada. Es que, mira, a la verdad es que cuando una iglesia está unida y se someten en obediencia todos con alguien y de rodillas. Es que jamás será vencida. Allí está el Señor. Allí contesta el Señor. El milagro ocurrió. Es que tenía que ocurrir. ¿Cierto? No. Tienes toda la razón. No hay firma de C.P.A. No hay firma de C.P.A. que pueda certificar lo que haya ocurrido. Es que los milagros nadie los puede certificar porque los milagros simplemente son del Señor. Amén. Así que, gloria a Dios. No, es una cosa impresionante. Tabernáculo de la fe es un milagro. Bien. Aleluya. Sí, hija. Pues, ¿sabes qué? Te tengo que dejar porque quiere que me conforme a Claudia sin almorzar. Sí, mi amor. Dios te bendiga. Bye. Ay, qué lindo. Este restaurante nota que este es un sueño cristiano. Mira, padre, hijo, y el hijo de tu sangre. Ay, sí, hasta la corona del pino. Qué hermoso, tío. Qué bello. Ay, esta niña es un sueño cristiano. Es un sueño cristiano. Mira la hora que... Hola, mami. Felició. Espérate, mami. Mis amigas me están mandando un text que tú sabes que ya se lo lo que has comprado. Me muero, me muero. Un beso. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Venga y... ¿Qué te pasó? Te te trataste llanto. Llevo una hora esperando a ti. Mami, nada. Que me pide cómplice. Me pasó el tiempo. Tienes que me pide cómplice. Pero... Pero, protija. No me puedes sacar ni aunque sea un día del año en mi cumpleaños para estar conmigo a la hora convenida. Mami, ¿cuál es mi problema? ¿Qué grado ha ayudado? ¿Qué pasa? en la empresa porque ella es la que trabaja para generar dinero. Ay, qué barbaridad, mira, para que tú te puedas comprar el mole entero porque se nota que acabas con ella. Claro, de Ingra no podemos hablar. Ella es la hija perfecta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo me fui a comprar, pero era porque te estaba comprando el guatito. Deja ver dónde lo puse. Ah, no, es de mío, pero... Toma, happy birthday! Ay, gracias, mi amor. Disculpame, yo no te quise hacer la pena ni hacerme una limba. Ay, qué lindo, un puñal de prensa. No, 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 no me puse mucho de mí. Fíjate de café, un puñal de que me encanta la lucha. No, no es la misma que es una la misma. Y, digo, guau. Pero, pero, bro, mira cuánto costó esto, niña. Esto costó una fortuna. ¿Tú no me digas que tú gastaste ese dinero en un triste collar? Mamita, yo nunca puedo hacer nada de tu agrado. No es eso, niña. Lo que pasa es que el mundo entero está pasando por una crisis financiera. No estamos para estar malgastando en cosas innecesarias. Tú sabes que nosotros aportamos a la iglesia, al demás nos ofrendamos y olvidamos ofrenda especial para las misiones. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos. No podemos malgastar en cosas innecesarias. ¿Cuál es el problema? Mira, tenemos dinero de mamá. Ahora, pródigo, lo que es, pero imagínate. Ay, ya esperaste otra vez. Mi amor, pienso en tu porvenir. Mira, no gastas todo el dinero. Tú siempre con los hijos. Llámate. Espérate un momento, niña. A mí no me faltas el respeto, ¿ok? Mami, nadie te está faltando el respeto, pero yo no sé por qué siempre la misma peleas por el dinero. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te acabas de morir ya y me das mi parte de la herencia? Y tú dijiste que yo me muera ya, para que tú puedas recibir el dinero. Pero, ay, yo no puedo haber escuchado esto. ¿Sabes qué? Tienes la razón. Yo tengo que terminar con este problemita hoy. Yo voy a llamar a los abogados. ¿Sí? Sí. Yo voy a pedirle que te den tu parte. Porque tú a mí no me faltas más el respeto y mucho menos por el cochilo que me fue ácido. A ver si así me dejan quieta. Sí. Brody, hija, hija, escúchame, hija, que te dijo que es. Pero qué barbaridad. ¿Cómo es posible que te haya faltado el respeto de esa manera? Mira, mami, tranquila. Y a Brody la pongo yo en su lugar. No, no, no. No, no te preocupes, mamá. En primera plana, no voy a salir. Eh, ya. Brody, Brody, no me inoves de que estoy hablando, Ingra. No te metas. Esto es entre la señora Lucrecia y yo. Mira, es lo que tú te crees. ¿Cómo es posible que hayas faltado el respeto en el trabajo de esta manera? Tú, que para lo único que sirve es para irte de shopping con tus amigas. Mientras que yo me paso trabajando todo para que tú... ¿Para que yo qué? Para que yo disfrute mi vida. No como tú en la computadora todo el día. En tu Blackberry, en la oficina metida. Mira, ¿cuándo fue la última vez que he visto a tu novio? Mira, Brody, a mí no lo te vas a dar así, que yo no soy malo. Exacto. Pues no te metas en lo que no te importa. Pues si me meto, porque esta es mi familia y si se te olvida, yo soy tu hermana mayor. ¿Sabes qué? Tranquilízate. Antes que me dejes de amor de la media hora, ¿sabes qué? Ya el problema está resuelto, mi amor. ¿Cómo es que el problema está resuelto? De que tú hablas. De que hoy mi mundo como madre me va a dar mi parte de la herencia. ¿Qué? No, no, no. Es que yo no lo puedo creer. Mi mamá no puede estar tan locos. No. Se le sufrió el Alzheimer a la cabeza. Que aún así no lo puedo creer. Pues créelo, ¿sabes qué? Yo me largo para vivir mi vida sin reglas y ni que tú ni mi mamá me estén queriendo decirte lo que tengo que hacer. ¡Me voy! Pues mira, lárgate. A ver, ¿cuánto te dura el gozo? Señor, tenés el cordial de esta inmadura. Que ella no sabe lo que hace. Pero no, déjala que coja el fantazo. Ella se lo merece. La Rory es mi... Pero Agui, ¿qué pasó con la historia? Y la muchacha es tu mamá. Ah, ¿qué está gustando la historia? Pues sí, es la buena. De verdad que es el producto que se la trae. De bueno que yo no soy así. ¿Alguna necesitas ayuda? ¿Alguna necesitas ayuda? No, no, no. Pero, ¿cómo es la que me estás diciendo? ¿Cómo me digas? Oye, ahora ya lo estoy. No, muchos días después, la hija menor, buscándola todo, se fue a una provincia de Márez. Y allí desperdició su herencia, viviendo una vida... ...gerlida. Que picaba fiesta, de ser un par y estaba bueno. La angiaba es rechita, pero sigue contándome. Cuando todos se lo hubo gastado, vi una gran hambre en aquella provincia y comenzó a saltarle. Oh, qué triste sonido cuando todo se acaba. ...que es algo que se acaba. Y fue este alumno de los ciudadanos de aquella provincia. Y él le dio a su alumna para que se amanezca. La gente no puede ser... ¡Ay, fue! Venga, venga, venga por aquí, mi cerdito, ven. Mi cerdito, mi cerdito. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, 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 no, no! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡No puedo creer que no estoy aquí! ¡Yo no puedo creer que este es mi trabajo! ¡Tanta hambre que yo tengo y eso se ve tan rico! ¡Ay, yo estoy que me desmayo! ¡Y este sol es qué que que más! ¡Ay, con tantas amigas que no tenia! ¡Qué amigas y qué amigas! Ahora ustedes son los viajes. Coma. Alright. Eso es para ahora, porque a todas las venencias acá te pedías lo último en la avenida. Y te buscabas de todos los que no podían mirar. Sí, es verdad. Pero peores son ustedes, vividoras, que pretendían que yo las pagara todos. Bueno, entonces es como verdad que eras nuevo y todavía sigue siendo nuevo. Claro. ¡Lárguense de aquí y váyanse! Bueno, jambobo, eso es lo que tú eres. ¡Váyanse de aquí, falsas! ¡Señor! ¿Qué haces? Yo pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digna de ser llamada María. Ayer me tropecé, y un antiguo sentimiento expelí. Ese amargo sin sabor, que me canta el alma de temor, alejándote de ti. Hoy ha vuelto a suceder, y me muero de vergüenza al reconocer la ironía del saber que la carga que te di, hoy la siempre que hice. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor. Por tomar la ligera, el sacrificio que me diera, salvación, perdóname. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Perdóname, por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi amor. Cuando tú me haces todo en el noche He obstinado a mi pasado He servido al pecado Otra vez, perdóname Otra vez, perdóname Yo lo merezco, Señor Quiero yo siempre perdón mi vida, Señor Señor, gracias, Señor Señor, me ha perdonado, Señor, me ha perdonado Yo me voy a la casa de mi mamá Yo le voy a pedir perdón Yo me voy a pedir un trabajito, no sé Limpiando, haciendo algo Yo voy a empezar desde cero Porque yo no me merezco Te voy, te voy para mi casa, no sé Sígueme, vete, sígueme No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está mi niña, Señor? ¿Cómo estará mi niña? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, Señor, si tan solo vaya a regresar a mi casa. Mami, yo solo quiero que ella esté sana y salta. Yo le doy todo su parte, yo le doy toda mi herencia, Padre, pero yo quiero que mi hija esté bien, que regrese a casa, Señor. Por favor, que regrese a casa, mi niña. Ay, escucha el clamor de esta madre. Que te ruega, Señor, devuélveme a mi hija. Ay, no mato, mato. Ay, Dios, ¿quién piensa en cerca? ¿Quién será? ¿Será mi hija? Dios mío, ¿quién sea él? Esa que viene por ahí, viene despeinada, tiene calza. Y mi Brody, es la primera muestra antes que sencilla. Pero Dios, que sea ella, Señor, que sea ella. Ay, yo creo que sí. Brody. Mamá. Mamá, mi hija, hija. Ay, mi niña, mi chiquita. Ay, qué lindo. Mamá, perdóname, mamá. Mamá, perdóname. Yo me he dado potencia en mi contadín, mamá. Perdóname. Mamita, linda, dame un trabajo con mi alicia, lo que sea, mamá. Yo te voy a pagar todo lo que yo pagaste, mamita. Mi niña, mamá. No vuelvo a casa. ¡Qué felicidad! Gracias, Padre, porque contestaste mi oración, Señor. Gracias. Mi niña. No vuelvo a casa. ¡Vántate! ¡Vántate! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Una fiesta porque en casa de Doña Lucrecia hay costo! ¡Hay costo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién era esa que estaba contigo? ¡No me digas que era Prodi! ¡Sí, mi amor! ¡Tu hermana al fin ha vuelto a casa! ¡Al fin! ¡Al fin, mi amor! ¡Tú la vas a aceptar así sin más ni más! Después de todo lo que te hizo, o mejor dicho, lo que nos hizo... ¡No, mamá! ¡Ella tiene que pagar el precio! ¡Gingra, por favor! ¡Ya olvídate de eso! ¡Tú no sabes las condiciones que llegó tu hermana! ¡Llegó con harapos! ¡Llegó descalzo! ¡No me hizo nada! ¡Ya perdona! ¡Y olvídala! ¡No traigas más en tu sal! ¡Perdónala! ¡Ven! ¿Sabes qué? ¡Ayúdame! 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 Bueno, mamá! Mira, tú me criaste en el Evangelio. Y la Palabra de Dios dice que si mi hermano pecara en contra de mí, yo he de perdonarle hasta 70 veces siete. Así que, vamos. Quiero abrazar y pedirle perdón a mi hermana. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no has entendido el mensaje, si no has entendido el mensaje, es muy sencillo. Nuestro Padre no quiere que se pierda ni uno de ustedes, ninguno quiere sin sanación. Dios, Él vino a salvar, Él nos vino a condenar y Él te llama para que vengas hoy al altar. Este es el día, si alguien más quiere venir al altar, el llamado y el altar está abierto. En el nombre de Jesús. Amén. Ministra, Señor, aleluya, 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 adora al Señor, adórale, adórale, adórale. Yo soy un poco, yo no soy muy expresivo en mis emociones para adorar al Señor, pero yo me da, esta noche tengo ganas de brincar y de danzar y de, aleluya, aleluya. Que no danzamos cuando yo quiero, danzamos por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu se manifiesta, eso no se puede controlar, aleluya, yo me voy a atrever más en esta noche, porque yo sé que hay, si hay gente aquí, hay gente aquí, que si no ha ofendido al Señor, bueno, bueno, si ha ofendido a su hermano, ofendió al Señor, pero a veces pensamos que no, a veces pensamos, yo ofendía a mi hermano, al Señor, no, aleluya, a su familia, a sus hijos, a sus padres. Y yo no quiero decir, yo no quiero que lo señalen, mira ese pueblo, yo voy a decir que todo el pueblo pase aquí, todo el pueblo, todo el pueblo, aquí cabemos todos, pase acá, pase acá, pase acá, pase acá. ¿Sí? Pase aquí. Y si entre el grupo hay una persona que usted está medio enojado, que está, aleluya, sacándole el cuerpo, que está de esquivita, sin que nadie lo sepa, usted se le va a acercar, le va a dar un abrazo y le va a decir, perdóname. No, yo, sí, sí, no, todo, 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 todo el pueblo, no se me quede nadie allá. Aleluya. Porque yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes, en medio de su pueblo, pero el pueblo se tiene que humillar primero, eso es lo que dice la palabra, si mi pueblo se humilla, aleluya, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, en el lugar, aleluya, que yo los he expuesto, aleluya, se atreve a clavar a Dios y decir, Señor, mire, no se sienta como que usted es tan perfecto, no, usted es humano, y en nuestra humanidad le faltamos al Señor, pero Dios lo sabe, reconozcalo si Dios lo sabe. Aleluya. Pídale perdón al Señor en esta noche, pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su familia, diga, Señor, perdona nuestros pecados. Aleluya. Oh, gracias a Dios. Aleluya. Ministrese uno a otro, ministrese uno a otro, póngale la mano encima, mire, póngale la mano encima, no importa que usted no esté enojado, póngale la mano encima a su compañero, a su hijo, a su hija, a su primo, a su prima, al hermano. Aleluya. Aleluya. Y dígale la paz de Cristo Jesús, esté contigo. Oh, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria. Si aquí estamos para agradar a Dios, ese es a Él a quien tenemos que agradar. gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, o hija, gloria a tu nombre, Oh, gloria a tu nombre, aleluya. Aleluya. Somos como hijos pródigos. Pero qué bueno que podemos correr a casa, yo puedo correr a mi casa. Aleluya Y ahí está papá El Señor del cielo esperándome Esperándote Con los brazos abiertos Dispuesto a recibirte Dispuesto a perdonar Todos tus pecados Aleluya 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 Padre gracias Gracias, gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh Gloria a Dios Si esto que estamos haciendo Eso es lo que debíamos hacer Todos los días Cada vez que tenemos reunión Cada vez que tenemos culto Cada vez que tenemos servicio Contrarnos ante la presencia de Dios Hasta que Dios Derrame de su gloria De su poder en el cielo Aleluya Y si amos esfuerzo Es la fortaleza Es la llama del Espíritu Completamente Es lo único que trae paz Consuelo, alegría Gozo al corazón Es lo único La presencia del Señor Es la única Que es lo único Que cambia La cosa En un segundo Con mi Padre Aleluya Aleluya Que recuerdo Que te he oído Que no vaya a diferencia Oh Gloria a Dios Aleluya 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 Todo mi Padre Yo te saltaré Tu me voy a decir 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 Mi vida caminó Mi vida caminó Mi vida caminó Yo te he oído Yo te he oído Yo te he oído Yo te he oído Y sal de aquí De esta noche Sal libre La libertad De Cristo Jesús Señor Señor Está haciendo Cosas grandes Señor Está haciendo Cosas grandes Y a ustedes A lo mejor dicen Yo no siento nada Pero hay quien Que está sin ti Mi vida caminó Y hay lágrimas Hay bebido Esas millones de pesos Yo te he oído Yo alzo mis manos Sin pena y debo Sin pena y debo Te adoro mi Padre Yo te saltaré Tocaste mi alma y mi vida cambió Yo alzo mis manos Yo alzo mis manos Aleluya Si el Señor no edifica esta casa El barrio está por nosotros aquí Pero yo sé que el Señor está edificando Aleluya, se está moviendo en la vida, en los corazones Y nosotros le damos gracias a Dios por eso Aleluya Quizá no nos merecemos Pero Dios que es grande en misericordia Por su gran amor con que los amó Aleluya se manifiesta Aproveche Aproveche esta oportunidad Pero estoy profetizando y a lo mejor sí Aproveche esta oportunidad que Dios te da Aprovechala Tú no sabes lo que va a pasar cuando salgas De esa puerta pasa Aprovechala Que Dios Completamente he enterado A ti Mira hermano Yo alzo mis manos Mira hermano Mira hermano Esto es el comienzo de lo que Dios tiene que hacer en este lugar. Este tipo de contrariedad, de búsqueda, de entrega al Señor y de los resultados de lo que Dios hace. Y es solamente un comienzo. Si esto es un comienzo, ¿qué será cuando estemos en esa plena presencia del Señor? Mire, yo llevo aquí hace una docena de años ya, ¿sabes? Y yo sé lo que he visto y sé lo que estoy viendo. Y te digo que mi espíritu quiere saltar dentro de mí porque yo puedo ver qué cosas nos pasan. Porque yo le dije al Señor, yo estaré ahí cuando tú comiences a hacer lo que tú vas a hacer. Yo estoy ahí para verlo. Y ya el Señor comenzó. Así que a Abel en el mundo de su presencia, en aquí hay libertad porque el Espíritu de Dios está aquí. Y en el arte del Espíritu de Dios hay libertad para aquellos que le hacen. Aleluya, aleluya. Yo no sé si Paola va a presentar el elenco. Yes, Paola ven acá. No se me vaya nadie. Todavía es temprano. Hasta la agua de la cena hoy. No se me vaya nadie hasta que no despidamos este culto. ¡Buenas noches, hermanos! ¡Atención! ¡Jejeje! ¡Atención! ¡Que R.J. ! ¡Que Cienta! ¡Que Cienta! ¡Atención! 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 ¡Aleluya! Gracias, Señor. Hay personas que están sufriendo que están sufriendo, que están sufriendo rocas. Que el Espíritu Santo se ganja. Hay personas que están sufriendo que están rocas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor. Porque los que no se viven con la iglesia, no podemos seguir aquí. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Así van a venir juntos! ¡Así van a venir juntos! ¡Aleluya! ¡Así van a venir juntos! ¡Aleluya! 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 Yo alzo mis manos Yo alzo mis manos Sin pena y de dolor Yo te adoro mi madre Yo te saltaré Tu naste mi alma Y tu vida cambió Un plazo Ok hermanos, antes de despedirnos Vamos a presentar el elenco Voy a empezar con la hermana Maritere Que fue doña Ruth Que ya puede pasar por aquí Las hermanas trabajaron Muchos, muchos, muchos ensayos Para poder traer el elenco a esta noche Mucha, mucha, mucha oración La hermana Eileen Que fue la hermana Brody La hermana Claudia Esta es la hermana Claudia Indra Están las hermanas Brody de Brodiga Indra de Ingrata Ramal La hermana Nuli Y le vamos a pedir A la mamá A doña Lucrecia Soraya Que pase por aquí Les quiero dar muchas, muchas, muchas gracias A dancers donde vienen A la danzora Que pase por aquí también A los músicos Antonio Mario ¿Dónde están? A la cerdita ¿Dónde están estas cerditas? Rebeca Diana Katiana Y Joyly Y vos ¿Dónde está mi amiga Ivón? ¿Dónde está la amiga? Y yo Ay, ella viene por ahí Ella viene por ahí Un aplauso para la hermana Yvonne, que es su debut esta noche. Y un fuerte aplauso a Joel. ¿No es a Joel? Joel está acá. A Joel y a todos los que me ayudaron. Ellos eran los stagehands. Mi hermano, verdaderamente que fue un gozo para nosotros traer este drama. Yo sé que fue de bendición, obviamente. Es obvio que el Señor se movió en esta noche. Le doy gracias a Dios y le doy la honra a Dios porque me permite, de verdad, traerles este tipo de actividades, por decirlo así. Y espero que les haya sido de bendición. Muy buenas noches y haz con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Somos sus hermanos, estamos con ustedes. Oren por nosotros, nosotros vamos por ustedes. Y esta es la familia de Cristo, eso. Aleluya. Un día de estos nos vamos a encontrar allá en el cielo. Aleluya. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has redimido con tu sangre. que tú has comprado, Señor, que tú has separado para ti, que tú los has escogido, Señor. Gracias por los talentos que tú repartes en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos que son obedientes y se dejan guiar por tu espíritu, Señor, para hacer aquellas cosas que tú le indicas que debemos hacer, Padre. Bendice este pueblo, Señor, ahora que vamos a nuestros hogares. Permite que este gozo, que esta alegría, que este despertar, Señor, que hemos recibido, oh, Dios mío, no sea de unos minutos, sino que esto perdure, Señor, en nosotros. Aleluya, que el gozo de tu espíritu se mueva, Señor, como tú quieres, Señor, que es mover, Señor, Dios Padre, en que en nombre de Jesús llévanos a nuestros hogares. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al pueblo del Señor dice, ¡Aleluya! Muchas gracias. Aleluya a todos los hogares. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ...and all the chargers. What happened to that? I don't know about it. I don't know if my belly hurts. I don't know if my belly hurts. How do you know if they're charging or not? Is it lights on? Lights on no matter what. Yeah, where's the keys? I'm gonna be counting. One, two, did you turn it off? Oh. Look how she throws the microphone thing in there. I didn't throw one. Look how she plays the microphone. If he had somebody that was consistent with the work. Like this.